Hola, hoy les enseñaré cómo hacer un pequeño libro de historietas o cómic de una manera muy sencilla que les permitirá compartir con todas las personas. El cómic es una forma de comunicación visual donde se combinan dibujos y texto. Nos permite dejar un testimonio de cosas que imaginamos, sentimos o vivimos, y también nos permite conocer otras historias reales o ficticias que otras personas quieren narrarnos. Crear o leer un cómic puede ser una actividad divertida y muy agradable. Para hacerlo necesitaremos hojas, bolígrafos, marcadores, lápiz y goma. Para empezar debemos elegir una historia que queramos contar. Para darle orden a esta historia haremos una lista en una de las hojas que irá del 1 al 6. En esta lista anotaremos todo lo que nos ayude a tener una imagen clara de cómo representaremos con dibujos y texto la historia que tengamos en mente. Recuerda, cada uno de los puntos representa cada una de las páginas de nuestro librito. Ahora vamos a hacer el librito donde pondremos nuestro cómic. Tomaremos otra hoja y doblaremos primero la mitad larga. Ahora desdoblaremos y volveremos a doblar, esta vez por la mitad ancha. Dejando así la hoja, doblaremos uno de los extremos hacia adentro, de modo que marquemos otra mitad. Y lo mismo con el otro lado. Ahora desdoblaremos la hoja y veremos que se marcan ocho rectángulos en total. Ubiquemos los dos en medio. Podemos marcar esa línea para saber que ahí debemos cortar. Si humedecimos un poco esa línea podemos cortar sin tijeras. Ahora tonemos un hueco en esa hoja. Tomaremos nuevamente la hoja de manera horizontal y juntaremos los dos extremos. Ahora tomaremos la parte de arriba y la doblaremos hacia adentro, hacia nosotros. Nos quedará una forma de cruz, como esta. Ahora tomaremos las dos hojas a los extremos y juntaremos el cuadernito. Así. Tendremos como resultado un cuadernito. Usaremos la primera página como portada, así que ahí pondremos el título. La última página será la contraportada, donde pondremos los créditos, o sea los nombres de quién o quienes crearon y colaboraron con nuestro cómic. En las páginas siguientes continuaré narrando la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pronto tendré una pequeña publicación que podré compartir con todos mis amigos y familiares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora haré una pequeña demostración de cómo quedó mi cómic. La noche que miré mucho el cielo. Una noche miraba el cielo y observé un objeto que tenía mucha luz. Entonces, muy impresionado, fui a llamar a un amigo. ¡Ey, Benny, adivina qué! ¡Lo vi! ¡Sí hay! ¿De qué hablas? ¡Ya te he dicho que no existen seres inteligentes en otros planetas! Como nadie me creyó, solo pude dejar un dibujo como testimonio. Me pregunto si ellos también creen en nosotros. Muchos años luz antes, en una galaxia muy lejana. Esperemos que esta vez sí podamos contactar con ellos. Fin. Este cómic fue creado por Andrea y Bania. Recuerda que todos los dibujos quedarán del mismo lado de la hoja. De esta forma puedes sacarle fotocopias y repetir los dobleces y los cortes para hacer todo un tiraje que podrás repartir cuando termine el confinamiento. Mientras tanto, quédate en casa y comparte las fotos de tus cómics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!